Todos sabemos que los garbanzos son un alimento muy nutritivo y rico en proteínas. También contiene minerales como por ejemplo potasio, calcio, hierro, fibra, que es muy beneficiosa para disfrutar de una buena digestión. Y al tener un alto contenido en fibra, es una opción excelente para los veganos y vegetarianos que necesitan una dosis suplementaria de proteína. También es conocido que los garbanzos, especialmente en grandes cantidades, suelen provocar gases. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurre? Los garbanzos contienen unos hidratos de carbono, un tipo de azúcares, que nuestro cuerpo no puede digerir. ¿Por qué? Porque no tenemos las enzimas necesarias para descomponer estos azúcares. Eso significa que una vez que los garbanzos lleguen en nuestro intestino, no los podemos digerir, entonces se quedan ahí donde son fermentados por las bacterias de nuestro intestino. Y es esta fermentación lo que conlleva después a tener gases. ¿Pero hay alguna forma de impedir eso? Afortunadamente sí. Si pudiéramos ingerir las enzimas necesarias para descomponer los azúcares de los garbanzos, también podríamos prevenir la aparición de gases. Existe un tipo de alga llamada kombu que contiene justo estas enzimas. Entonces, la clave para no llegar a tener gases después de comer garbanzos o otro tipo de legumbres, por ejemplo lentejas o alubias, está en hervir esto junto con la alga kombu. Si nunca has escuchado sobre la alga kombu, no te preocupes. Te voy a dejar un enlace en la descripción de donde yo me la compro. Si no conocías este truco para evitar los gases causados por los garbanzos, dame un like y no te olvides de suscribirte a este canal para recibir aún más información interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!